¿Estás bien? Muy a gusto, gracias. ¿Cómo te digo hoy? ¿Has tenido muchos programas? Un poquito. ¿No te quieres sentar? Sí, yo me siento ahorita. Qué amable. Qué guapa estás. Qué amable, muchas gracias. Tú también. Estás linda, linda, linda. Me encanta tu cinturón. ¿Te puedes parar para que la gente lo vea bien? ¡Wow! ¿Es un cinturón de castidad? No, para nada. Es lindo. ¿De qué material es? Eh... ¿Qué será? Plata. Bueno, si es de plata, mejor, ¿no? ¿Tú te llamas Sasha, de verdad? Sí. ¿Y Sasha qué? ¿Cómo es tu nombre real? Xavier Barroso Culleri. ¿Qué edad tienes tú? ¿Tú eres mayor que Vivi? Sí, dos años. Tengo 21 años. 21. ¿Y tú, como Vivi, estás esperando que el destino te depare a un compañero sentimental que te haga feliz? ¿Alguna vez te has hecho una pregunta tan guachapa como esa? No. Sí, yo también estoy esperando al... Ajá, ¿no sales con nadie? Salgo con algunos chavos, pero como amiga no en plan relación. Ajá. Ahora, ¿tú sabes que muchas chicas peruanas o chavas peruanas, muchas de las cuales colman, abarrotan las instalaciones de este estudio ahora, se preguntan por qué, estando en un grupo con Ricky, ninguna de ellas sale con Ricky? La pregunta es, ¿por qué? ¿No te gusta Ricky? No, sí, cómo no, es un niño muy guapo. Pero... Pero es un niño. No, no, es un chavo, es súper maduro. ¿Qué edad tiene él? Eh, 19 me parece también, ¿no? Ajá. Pero es un chavo muy maduro. Lo que pasa es que no se ha dado, no vas por la vida persiguiendo el amor, ¿no? Y no se ha dado con ninguna de las tres. Ajá. ¿Tu pelo es más corto o más largo que el pelo de Ricky? Yo diría que es más corto. Yo creo que es más o menos igual. Antes lo tenía así un poco más largo, pero... Ajá. Pero ya me lo corté. No lo tenemos igual. Lo tienes lindo. Muchas gracias. Ah, tu pelo es bellísimo, me encanta. Muchas gracias. Eh, no podría decir lo mismo el pelo de Ricky. ¿Por? Eh, no, no sé. ¿Él mismo se corta el pelo? ¿Quién le corta el pelo? Guau, no tengo la menor idea. Ahora, es una moda usar entre los hombres el pelo tan largo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la moda al que le acomoda y a Ricky se le ve bonito. Hay chavos a los que no se les ve bien y a él a mí me gusta como se le veía a las niñas también. Ajá. A las niñas les gusta, yo creo, les encanta, sí. Sí, porque Ricky muchas veces ha comentado, este, ya me lo voy a cortar. El pelo. Y sus fans, sí, y sus fans te dicen que no se lo corta el pelo, entonces pues no se lo corta. Ah, tú dirías que alcanzar una estrella, ¿tú actúas en alcanzar una estrella? Sí. Perdona mi ignorancia. Entre comillas, porque realmente no soy actriz, es la primera vez que estoy dentro de una telenovela. Ajá. Y soy principiante, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se llama tu papel en la novela? Jessica Lascuray. Ajá. Y tú dirías que la novela ha puesto de moda un determinado tipo de corte de pelo y una determinada actitud entre los jóvenes mexicanos, ha creado una moda. Esto es el pelo largo. En algunas cosas, no, pero el pelo largo ya tiene muchos años, ¿no? Ajá. Pero es una determinada manera de dejarse el pelo largo también. Antes se lo dejaban como muy... Eric, por ejemplo, tiene el pelo igual desde hace como tres o cuatro años. Ajá. Y Ricky, desde ahí, no sé hace cuánto lo tenga así, pero cuando llegó a México para hacer la telenovela ya estaba así su pelo, ¿no? Este señor que se pasea ahí, ¿quién es? Señor, ¿usted es un guachimán? ¿Qué es guachimán? Señor, ¿quién es usted? ¿Qué es guachimán? Guachimán es una palabra muy nuestra, que es una deformación de watchman. Entonces, ¡ah! Oh my goodness. Oh my goodness. Y guachimán es como vigilante, como, ¿cómo qué? Como sereno. O sea, un hombre que se para en la puerta y cuida, ¿eso? ¿Cómo le dicen ustedes a eso? ¿Me has entendido? Eh, seguridad. Seguridad. Nosotros somos un poco más creativos, querida. Sí, definitivamente, guachimán está tremendo. ¿Qué te parece Lima? ¿Cómo te sientes en Lima? Bellísimo. Realmente no he podido conocer, pero la gente yo creo que determina mucho cómo es un lugar y la gente ha sido impresionante. ¿De veras? De veras. Súper cariñosos, ¿ah? Pero impresionante, ¡guau! Sí. Muy bueno. ¿Es la primera vez que vienes acá? Sí. Esto del cariño del público, esto de los fans, de las fans que te esperan a la salida del hotel y que te esperan a la salida de todas partes del baño probablemente también, ¿eso puede ser un poco agobiante? ¿Cómo lo tomas? Si no te gusta lo que haces, yo pienso que sí debe ser agobiante, pero a mí me encanta mi carrera y me parece que es como un poco irónico que busques el reconocimiento de la gente y que cuando lo tengas te gustan. ¿Puedes hablar de los chores? Sí, sí podemos. ¿Tú no te pones shorts como...? No, para nada. ¡Guau! ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Por alguna razón? No me gusta. Yo pienso que si no te sientes cómodo arriba del escenario, no das lo mejor de ti. ¿Tú dirías que eres más conservadora? Definitivamente. Muchísimo más. No había terminado la pregunta. No, pero es obvio, ¿no? Es obvio, es evidente. Ajá. Sí, sí. Ahora, digamos, ¿te molesta? Esta es una hipótesis de trabajo, pero yo presumo que Vivi tiene fama de ser la guapa del grupo o la más sensual del grupo. ¿Eso te molesta a ti? ¿Tú sientes que ella...? ¿Cómo tomas esto? No, no me molesten lo más mío. Yo pienso que cada quien tiene su forma de ser y que hay tanto público que a algunos les gusta Vivi, a algunos les gusta Vivi, a algunos les gusta Vivi, a algunos les gusta yo y a algunos no les gusta ninguna de las tres, ¿no? Claro, claro, claro. No siento que sea la más guapa, siento que es diferente, que cada quien tiene su rollo. Ajá. Y hay otra chica que se llama Angélica. Angélica. ¿Verdad? Claro, que está ahí. Hola, Angélica. Y hay dos chicos. Sí. Y esos son los cinco chicos de muñecos de papel. Esos son los muñecos de papel. O sea, ¿son tres chicas y dos chicos? Sí. ¡Guau! Bueno, antes estaba Pedro Fernández dentro de la telenovela. Y lo dieron... Él no estaba en la gira, pero sí estaba cuando estaba en la... ¿Este grupo Timbiriche? Bien, bien. Vamos progresando. Suena como Guachimán, Timbiriche. ¿Para qué suena? Sí, es parecido. Suena como Guachimán. ¿Tú también estás en ese grupo? ¿O estuviste en ese grupo? Estuve cuando empezó Timbiriche. Estuve casi siete años. Y luego me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? Música. No me digas. ¿Qué estudiaste la música? ¿Dónde? En una escuela en Boston que se llama Walnut Hill. Ajá. Y luego cuando regresé a México fue cuando fue mi lanzamiento de música. Ah, o sea, ¿qué ha estudiado música en Boston? Qué interesante. ¿Qué estudiaste? Estudié teoría de la música, composición. Ajá. Y estudié actuación, que era mi especialidad. Ajá. Y canto y baile. Era una escuela de arte. Ajá. ¿Y qué música te gusta a ti? Por ejemplo, Luis Miguel, ¿qué te parece? Pues me gusta su música y me gusta él. Creo que es un chavo muy guapo. ¿Ah, te gusta él? Yo creo que a la chava que no le gusta está como ciega o rara. Realmente es un chavo muy guapo. ¿Lo conoces? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Bueno, a Mickey lo conozco desde hace muchos años. ¿Le dicen Mickey? Sí. ¿Le dicen Mickey? Algunas gentes, sí. ¿Le gusta que le digan Mickey? Sí, comúnmente. Ok, perdóname, te interrumpí. ¿Y entonces? Lo conocí desde muy chiquita porque empezamos los dos en el medio. Y hace como cuatro o cinco años es mi mejor amigo. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Es tu mejor amigo? O sea, ¿lo ves muy a menudo? Sí. Ajá. ¿Y en ningún momento han sido más que amigos o están pensando ser más que amigos? Cuando empezamos a salir, sí, yo creo que era como más enfocado a que hubiera una relación. Ajá. Pero no se dio, terminamos siendo amigos y yo pienso que tal vez en ese aspecto como que nos apoyamos mucho más que en una relación, no sé. Ajá. ¿Te gusta apoyarte en Luis Miguel? Me gusta apoyarme en un amigo, yo pienso que es importante, ¿no? Ajá. Ajá. Este, ¿has tenido alguna relación? ¿Has tenido algún enamorado? ¿Se dice en México? Sí, novio. Sí, novio. ¿Novio? Bueno, eso. ¿Has tenido eso? Tres. ¿Tres? Tres novios. ¿En diferentes momentos de tu vida? Muy bien diferentes, sí. Mi primer novio en la vida estaba también dentro de Timiriche, se llama Benny Barra. Ajá. ¿Y él fue, él fue, digamos, la relación más importante que has tenido? La primera, sí. ¿Diez años no es como muy temprano para tener un novio? Sí, bueno, depende, ¿no? Ajá. Yo a los diez años, no sé, no, no. Estaba como con la cabeza en otra parte, creo. ¿Y cómo fue tu primer beso? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, fue muy chistoso porque... Me imagino, ¿no? Siendo tan chica. Estábamos con todo el grupo de Timiriche y entonces ya nos volvimos, no, dice, aquí es el mi novio, sí, ¿no? Entonces, así, todos penosos. Y Mariana, una chica que también estaba dentro de Timiriche, que hizo la primera parte de alcanzar a una estrella, nos dijo, bueno, se tienen que dar un beso si son novios, ¿no? Ajá. Entonces, les dijimos a todos que se voltearan porque si no nos daba pena. Ajá. Y todos se voltearon y no nos dimos el beso. Entonces, Mariana nos dijo, sí se lo dieron nosotros, sí, de veras. Bueno, a ver, yo me tengo que quedar a ver para juzgar, a ver si no los dimos, así. Ajá. Bien lindo. Bonito, bonito. Y este grupo Timiriche, entonces, existe hace un montón, un montón de años, ¿no? Sí, casi un sé. ¿Todavía existe? Sí. ¡Guau! ¿Es una secta religiosa o...? Más o menos. Yo no llego a entender al grupo Timiriche. Es como una escuela, es tremendo. Es algo que realmente me tiene preocupado. Entonces, es... Es un... Nada que ver con los majarichis. No, para nada, para nada. Pero sí ha sido como una escuela para muchos de nosotros. Ajá. No es de que hay una determinada edad en la que tengas que dejar el grupo, pero... Ha habido mucha gente que ha salido de ahí con... ¿Con qué? ¿Con qué? Con mucho cariño por parte del público y que ya está empezando su carrera como solista, ¿no? Ajá. Eh, Sasha, tenemos... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comerciales o ponemos llamadas de una vez? Ah, vamos a comerciales. Y después de comerciales podemos poner llamadas al público para que tú hables un poco con ellos. Claro que sí. ¿Ya cantaron, eh... Quiero decir, fuera de la tele y ya se presentaron... No, no, mañana va a ser nuestra primera presentación. Ajá. ¿Tú estás en el Crión también? Sí. ¿Te gusta? ¿Qué? El Centro de Lima, ¿te gusta? Este, realmente no he conocido mucho. Claro, claro. Entiendo. Es una respuesta tan diplomática esa. No, no es cierta, o sea... Déjame decirte. No conozco. Creo que debe ser divino, pero hemos estado haciendo un coche... con gente y no hemos visto realmente mucho. Ojalá que el domingo que vamos a tener la mañana libre podamos darnos una bolita. ¿Y qué van a...? Ah, ¿tienen la mañana libre el domingo? Sí. Qué bien. Qué maravilla, ¿no? Qué bien, claro. ¡Guau! Mucho trabajo, ¿ah? Sí, afortunadamente. ¿Sí? ¿Te gusta? Mucho. Claro, es bueno eso. Ok, vamos a los comerciales. Claro. ¿Tú ves la movida? ¿Has visto la movida alguna vez? Sí, cómo no. ¿Cómo es el rap de la movida? ¿Tú lo podrías cantar? Hijo, mamá. A ver, ayúdala, ayúdala, Chino. No es una movida, pero ten cuidado que te puede dar el SIDA. Si estás bienvenido, no es bienvenida. Tú eres el comercial, diga en la movida. No me lo sé realmente. Sí. Vamos.